En el Centro de Convenciones Bucumbarila de la Ciudad de Mérida, se llevó a cabo el Encuentro Regional Andino de Ciencia, Tecnología e Innovación, dedicado a socializar y promover todos los esfuerzos en esta materia, así como a integrar y organizar a los protagonistas. Nosotros vinimos a un encuentro regional de ciencia, tecnología e innovación y venimos con un proyecto de socialización de la ciencia para relacionar la física con los terremotos. Es un proyecto de FUNBICIS para crear conciencia de que vivimos en un país sísmico. Entonces es para que se cree una cultura de los sismos, de los terremotos, cómo se producen, cómo pueden prevenirse, qué hay que hacer para estar preparados. Entonces lo hacemos a través de experiencias divertidas, sencillas, que a los niños les gusten, experiencias de equilibrio, de inercia, de onda. El CEP está con el área de biotecnología, donde está tratando con lo de la stevia. Eso es un proyecto que llevan por la parte de allá, en ese laboratorio. Está en las áreas de cereal también, donde se habla de las harinas alternativas. Y hoy en día con tantas cosas, el régimen es especial para muchas personas que son intolerantes al gluten, con problemas arteriales, de obesidad. Esta es una oportunidad que se le lleva a la comunidad. Entonces la idea cuál es, que las comunidades se organizen, instalen estas plantas. Y nosotros siempre lo asesoramos, tanto en la instalación de las plantas, cómo se procesa esa harina y cómo se hace también panes, galletas, tortas, que es de consumo, o sea, para estas personas y que para nosotros mismos, aunque no tengamos intolerancia a nada, es algo bueno para nuestra salud. Aunque el Estado venezolano ha promovido constantemente las luchas por la independencia científica y tecnológica definitiva, hace falta fortalecer el elemento de apropiación comunal y ciudadana. Bueno, la importancia, como yo lo veo, es que si el conocimiento científico se mantiene en un claustro, encerrado, en un laboratorio, la gente no sabe qué se hace. Entonces la gente no tiene ninguna injerencia sobre qué es lo que se está haciendo. Cuáles son las tantas consecuencias negativas de eso que la ciencia se financia sin saber para qué es. Entonces se puede estar haciendo una ciencia que va contra el país y la gente ni lo sabe y a veces el mismo científico no lo sabe. Ya este encuentro aquí de la región andina es el quinto encuentro que se está realizando y de verdad se observa que hay mucha inquietud por parte de las comunidades y que bueno, la idea es esa, que los investigadores también se interrelaccionen entre ellos y vean qué son los productos que se están generando, que de repente no estemos aislados, sino que se integre y como tú dijiste, se socialice, que está haciendo cada institución o cada innovador o cada tecnólogo y se haga un todo.